La fotografía o la foto que se difundieron de manera masiva por redes sociales del expresidente Hipólito Mejía junto a Miguel Vargas Maldonado en Jarabacoa en la boda de un nieto o sobrino de Hipólito. Hay una familiaridad. Ahora bien, ahí está la foto. Ahí está la foto de Hipólito Mejía junto a Miguel Vargas Maldonado y empresarios. Pero esa foto, lo primero que ustedes deben saber es una cosa. Yo que he participado en varias actividades, he cubierto rueda de prensa de Hipólito Mejía. A Hipólito Mejía no se le toma en este país una foto en la que Pepe Goico no tenga el control de eso. No se le toma a Hipólito una foto si Pepe Goico no tiene el control. Lo que yo le estoy diciendo es que esa foto se tomaron y se difundieron porque Hipólito Mejía lo autorizó porque Pepe Goico lo permitió. Lo permitió Pepe Goico no tiene una autorización de Hipólito. Entonces, si Hipólito Mejía permitió que se tomara y se difundiera esa foto, es porque Hipólito tiene un interés. Hipólito Mejía está mandando un mensaje y ese mensaje se lo está mandando Hipólito al presidente Luis Abinader. Ese mensaje de Hipólito es para el presidente Luis Abinader. Y yo me atrevo a jugar mi cabeza que en esa fiesta, en ese mensaje de Hipólito Mejía, baila Carolina Mejía. Y hay que decir las cosas como son. Cuando aquí no se acompañaba Roberto Tineo, lo vivía diciendo todos los días. Yo le decía Tineo, eso no es así. Pues hay que dar la razón a Roberto Tineo. Tiene un plan Hipólito Mejía y es un plan con Carolina Mejía, con su hija. Hipólito no quiere que su hija sea candidata a alcaldesa por el PRM ahora. Porque Hipólito sabe que si Carolina con un segundo periodo, que no anda muy bien ya, Carolina sus números ya no andan muy bien, un segundo periodo la puede deteriorar. Y las esperanzas que tiene Hipólito Mejía es que Carolina sea presidenta de la República, por lo menos en el 2028. Ese es el plan de Hipólito, impulsar a Carolina. Entonces Hipólito sabe que si Carolina viene y se lanza nuevamente como alcaldesa, esos números pudieran bajar. Porque un segundo periodo puede deteriorarte. No necesariamente tiene que ser así. Pero no es lo mismo. Te puede deteriorar un segundo periodo. Y pudiera Carolina entonces bajar sus números. Y eso en el 2028 le afectaría. Porque en el 2028, si el presidente Luis Abinader logra reelegirse, en el 2028 viene la fiesta de los monos en el PRM. Porque en la Constitución dice nunca jamás. El presidente Luis Abinader entonces no podría aspirar jamás. ¿Y qué va a pasar? Que ahí está David Collado, que aspira a presidente de la República. Ahí está Wellington Arnault, que aspira a presidente de la República. Ahí está Guido Gómez Mazara, que aspira a presidente de la República. Ramón Alburquerque, que aspira a presidente. Ahí medio calladito, Yayo Sanlo Batón. Farideh Raful. Entonces, José Ignacio Paliza. Y agréguele ahí a esos 14, agréguele a Carolina Mejía. Ahora bien, dentro de todos esos, no es fácil ganarle a Carolina con el respaldo de su papá. Pero para eso Carolina tiene que mantenerse con esa imagen impoluta porque cualquier detalle en una reelección como alcaldesa le pudiera dañar el plan a Hipólito Mejía. Por eso Hipólito no quiere que ella sea candidata a alcaldesa. Ahora bien, el presidente Luis Abinader necesita a Carolina como alcaldesa. Porque el presidente Luis Abinader sabe que si no es Carolina puede perder la plaza. Y perder la alcaldía del Distrito Nacional sería un mal síntoma para la reelección del presidente. Recuerde que las elecciones municipales son en febrero, son alante. Ya falta menos de un año para las elecciones de febrero. Entonces, el presidente quiere garantizar esa alcaldía del Distrito Nacional. Pero, esa reelección de Carolina afectaría probablemente a los planes de Hipólito. Por eso, entonces, Hipólito va y se toma una foto con Miguel Vargas Maldonado. Y eso pudiera tener muchos mensajes. Usted lo puede analizar como usted quiera. Ahora, dentro de esos mensajes está Hipólito le está diciendo a Luis. Mira Luis, yo que era enemigo, soy enemigo radical de Miguel Vargas. Yo me puedo sentar con él y tomarme una foto. Mira Luis, yo puedo amarte un rebudo en el PRM. Y tomarme un café de la reconciliación con Miguel Vargas. E inclusive hasta retornar al PRD. Mira Luis, yo pudiera retornar y Carolina pudiera tener un espacio en el PRD. Es eso lo que está diciendo Hipólito Mejía con esa foto. Usted dirá, pero tú tienes un... Es una perversidad la tuya. Sí, usted podrá decir que es una perversidad. Pero haga su análisis usted. Lo que yo creo es eso. Que Hipólito Mejía le está diciendo, mira Luis. Yo puedo sentarme con Miguel Vargas. Y yo puedo acordar cosas con Miguel Vargas. Yo puedo reconciliarme con Miguelito. Porque ya Hipólito Mejía lo logró todo. Como político, ya Hipólito Mejía no tiene que demostrar nada aquí. Como político, Hipólito lo logró ya la cúspide, presidente de la república. Ya no le interesa más nada. Ahora, a Hipólito le interesa que su hija también llegue a la presidencia de la república. Y eso es lo que él está haciendo. Y está dedicando sus últimos días. Y yo no estoy diciendo con esto que se va a morir rápido. Pero está dedicando sus últimos días, sus esfuerzos, a Carolina, a su hija. En esa canasta tiene Hipólito Mejía todos sus huevos. Y por eso, no deja Hipólito Mejía pasar una oportunidad para mandar un mensaje. Yo vi al inicio, cuando circuló la foto, empezó a circular la foto, muchos dirigentes del PRM, principalmente aquí en Santiago, difundiendo la foto. Hipólito con Miguel Vargas. Y yo decía, y ellos creen que la difusión de esa fotografía es algo positivo. Y se cree en los PRMistas que es algo positivo. Ah, pero usted pudiera decir, ah, pero que los PRMistas pensaron que es que Hipólito Mejía está intentando atraer a Miguel Vargas. Y es que Miguel Vargas se va a ir para el PRM. Señores, pero Miguel Vargas tiene una franquicia que se llama PRD. ¿Ustedes creen que Miguel Vargas va a renunciar a esa franquicia? Ustedes saben que el PRD recibe los mismos fondos que el PRM del Estado Dominicano. La Junta Central Electoral tiene que dar los mismos fondos, la misma cantidad. Ajá. Y va Miguel Vargas a renunciar a esos fondos. Y va Miguel Vargas a renunciar a un PRD, donde él es el dueño y el líder. Ustedes pueden decir mucho o poco. El PRD puede tener un 1%, un 3%, un 5%, un 10%, lo que usted quiera darle. Pero aquí el que quiera, el que quiera o mantenerse en el poder o llegar al poder tiene que contar con Miguel Vargas. Eso no quiere decir que usted va a ganar o va a perder las elecciones. Pero a Danilo le dio resultados. Ganó las elecciones y se religió. Usted dirá, pero no la ganó porque el polito era candidato al PRD. Sí, pero ahí se movió algo con Miguel. Y después Miguel entonces hizo una alianza con Danilo para el 16. Y ganó las elecciones. Y fue Miguel Vargas canciller de la República. En el 20 siguió con Danilo y perdió con Gonzalo. Sí, pero cualquiera quisiera estar en esa casilla número 3. En esa casilla número 4, perdón, que te da el PRD. Cualquiera quisiera estar ahí, en esa casilla. Entonces, lo de Hipólito fue un mensaje. Que ustedes no lo quieran entender o no lo quieran aceptar es otra cosa. Pero fue un mensaje. Recuerda que se fue a jugar dominó con Monchi Fadul. Y a jugar dominó con el ex ministro de turismo, Francisco Javier García. Y que va y abraza a Danilo y se toma una foto. ¿Usted cree que Hipólito eso lo hace porque él lo hace inconsciente? No, es que se tome una foto. No, 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 no. No me pongan a Hipólito como un loco viejo. Que no lo es. Hipólito llegó a la presidencia de la República. Hipólito es un zorro de la política. Brillante, inteligente. Eso no es al azar. Eso no fue que Hipólito se despertó con eso. No, señor. No es al azar. Eso es enviando un mensaje.